¿Qué cree usted? Usted es un estudioso de este caso, ha estado con nosotros desde el inicio. ¿Qué va a pasar en este caso? Usted lo ha estudiado de principio a fin. Sí, lo he estudiado mucho. En mi experiencia, la razón que este caso se va a decidir, o culpable o no culpable, es si el jurado cree que el difunto en realidad estaba todavía amenazando a Pablo Lalea, a su familia. Pero si ya él se había retirado de ese... porque obviamente al principio él sí estaba agrediéndolo a ellos, porque fue al carro y tocó a la ventana agresivamente. Pero si cuando él se retiró a su carro y Pablo se le acerca cuando él sube la mano así en el video, si ya en ese momento él se había retirado del ataque, ellos van a decir que Pablo es culpable. ¿Usted qué cree que va a pasar? Para mí, en mi opinión, de ver el video, yo creo que él saldría no culpable. ¿No culpable? Si él sale culpable, ¿cuánto tiempo tendría que pagar en cárcel? Él puede pagar basado en la pauta de sentencia, le tocaría en lo mínimo en el área de 10 años, a 30 años lo pueden echar. Una cosa que me pregunta mucho la gente, ¿el tiempo que él ha estado arrestado en su casa le cuenta para una futura condena? No le cuenta. Si fuera que él tuvo preso en la cárcel, eso sí le cuenta. Pero el tiempo que uno esté fuera bajo un grillete como está él, eso no cuenta. Abogado, muchísimas gracias. Como siempre, muy atento y muy pendiente del gordo y la flaca. Muchísimas gracias por sus apreciaciones legales. Lili y Clarisa, nosotros vamos a seguir aquí en la corte porque esto todavía no termina. La jueza ha dicho que comamos un poquito porque ella va a poder estar aquí hasta las 5 o 6 de la tarde haciendo esta preselección del jurado. Regreso con ustedes al estudio, no sin antes perder la oportunidad de decirle, Mariela, te amo, te quiero muchísimo, espero que estés pasando un súper feliz cumpleaños. Bueno, Tania, a ver, hay varias preguntas todavía. ¿Hay una ley que la primera persona que se baja del auto y amenaza a otra persona en un auto es la culpable? ¿Qué pasa con esa ley? Pregúntale al experto, ¿esto se va a considerar en este caso o no? Y se me olvida el nombre de la ley ahora. Abogado, usted está oyendo la pregunta que le hicieron en el estudio, ¿no? Yo le repito la pregunta. Lili le está preguntando que existe una ley en donde dice que la primera persona que se baja del carro en un momento de agresión en la vía es la culpable. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué tienen que decir ustedes? Bueno, en general, cuando uno está en el público y uno comienza un pleito, como hizo el señor en este caso, y le toca la ventana, como hizo en este caso, eso es un delito criminal. Y ahí ya tú no tienes la protección de defenderte porque tú comenzaste el pleito. Y por eso que, en mi opinión, como abogado que he hecho esto por 22 años, cuando Pablo sale del carro para defenderse, él está cubierto por la ley para defenderse. ¿Y por qué en algún momento le niegan a él el caso de Stanger Brown, que él lo estaba peleando? Porque si uno mira el video, en el momento que Pablo lo iba a pegar, el señor tenía la mano así, como encima, como para decir, ya no quiero más. Pero ya en ese momento, fue en el momento que Pablo le iba a tirar el puño. No es como si pasara 10 segundos antes, que él se hubiera entrado en el carro y dijo, ya yo no quiero. Pues es una línea bien fina. Claro. Lili, no sé si tienen otra pregunta para el abogado desde el estudio. No, la pregunta es para ti. Vamos a ver esto televisado. Esto va a ser un juicio que todo el mundo podrá ver. Fíjate que se lo pueden ver por, hay un link que le están ofreciendo la corte, pero para periodistas y para miembros de la prensa que no quieran o no puedan estar presentes aquí en la corte. Y pueden ver, no sé si el público tenga acceso completamente a eso. Voy a investigarlo y te lo haré saber, pero en estos momentos no. Pero van a haber cámaras dentro. Por supuesto, sí. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Esto es un caso, señores, que estamos esperando hace tres años, que ha sido muy controversial, que las opiniones han estado muy divididas. Y lo entiendo porque al final ya no importa lo que pase, es una tragedia para ambas familias. Es una tragedia para ambas familias. Y ya sí llegó la hora a cero, porque antes pudo, obviamente por la pandemia se retrasó todo, todo fue vía Zoom. Él tuvo el chance de realmente también pensar las cosas, qué iba a decir, cómo se iba a defender. Pero ahora ya que está ahí, pagó fianza también para poder estar libre con el grillete. Le negaron quitarle el grillete. Ha sido un proceso muy fuerte. Ha sido un proceso muy fuerte. Muy fuerte. Ahora molestamos muchísima suerte y estaremos siguiendo este caso a diario, señores, que como ven ya hoy comenzó la selección del jurado. ¡Gracias!